En la carretera que conduce de Tegucigalpa al Zamorano, dos personas murieron y otra resultó herida en un volcamiento. Cuando los compañeros llegaron al lugar, pues lastimosamente estaban estas dos personas ya fallecidas, a donde fue necesario desplazar otra segunda unidad con el equipo de rescate, donde tenemos todo el equipo de estricación vehicular y también lo que es para el derrame de combustible que está haciendo el mismo. Preliminarmente, ¿cuáles pudieron ser las causas del accidente? Probablemente pudo haber sido una falla en el sistema de frenos, ya que el camión, pues la carga que lleva es pesada, pues lleva una incalibarilla de hierro y va de cuesta hacia abajo. Entonces, presumiblemente, posiblemente sea el sistema de frenos que le fallaron. Las personas fallecidas fueron reconocidas por medicina forense como Hermite Passetti Ordóñez y Félix Martínez, y la persona herida, Jorge Renan Almendares. El pesado camión pertenecía a una ferretería de Tegucigalpa. Francisco Zúñiga, hoy mismo.